Buenos días amigas, miren este, aquí, ahorita son como las 8 de la mañana y vengo a grabarles aquí, la dama de noche que ya saben que esta florea en la mañana, tiene mucho mucho botón miren, y aquí se las enseño amigas espero les guste su tallo es muy largo miren y de paso aquí les grabo otro poquito de mi jardín miren amigas, la Santa María ya está bien bonita ya se está poniendo bien bonita ya ahorita todas las plantas se están retoñando y echando botones todas ahí se las enseño, miren entonces este, ya ven amigas que los cactus son más fáciles de mantener, no necesitan mucho cuidado cuidado y este y por eso yo les he dicho que nada más que yo les pongo estas, estas mallitas porque les digo que vienen los pájaros y los empiezan a a rascar y entonces yo se las pongo y si como les estaba yo diciendo amigas los cactus no son muy difíciles de de darles mantenimiento y como ahorita que ya es primavera pues la verdad ellos nos regalan muchas flores nada más que pues sí, muy temprano otras más tarde miren o nos regalan como este viejito que está lleno de de su cabellito entonces les digo amigas a las personas que que digan no pues yo no puedo tener cactus si amigas ustedes este anímense pongan su jardín de cactus y este y van a ver que que este no es muy difícil no necesitan grandes recipientes ni mucha tierra miren ese otro viejito que también está lleno 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 de su cabello miren bien grande que lo tiene miren miren entonces y ahorita como les digo nos dan muchos muchos botones y flores nada más que como les digo yo yo los tapo con estas con estas mallas ahorita se las voy a quitar para que ustedes los vean es que si no les digo que me sacan la tierra de los pájaros y tiran la piedrita ven que les pongo tensontle en primer lugar les pongo tensontle porque este así cuando las riego no se sale la tierra entonces por eso es que les pongo tensontle pero miren ya cuando ellos nos dan su floración que bonita y ya al ratito que que ya salga más el sol pues ya se cierran estas sí esta estos cactus sí cuando sale el sol se se cierran entonces por eso ando ahorita les digo que son como las ocho de la mañana pero digo no voy a platicar con mis amigas ahorita temprano para enseñarles que ya todo todo está floreciendo entonces este miren hasta este pequeñito ahí tiene ahí tiene un pequeño botón este sí quiero que me floree porque nunca he visto como florece pero les digo que todos están poniéndose muy bonitos entonces ahorita este como les digo todos están muy muy este poniéndose muy bonitos miren esas esas ya van a tener sus flores aquí se los enseño ya ojalá amigas que no se aburran de ver mis videos yo la verdad los subo se los comparto y aparte también cuando pues ya que en la tarde ya me pongo a descansar a ver un poquito la tele entonces este me pongo a ver mis mis plantas y ahí las las tengo y ahí las estoy mirando miren ese es todo un un que puse miren bebés ya están muy grandes entonces ahora voy a ver que como le hago para ponerlos en diferentes pero ahorita les digo no me no me arrepiento de de tener muchos aunque me dicen no pues que ya tienes muchos pero yo les digo que que ya en las tardes cuando estoy viendo la así que ya me pongo un ratito a ver la televisión me pongo a verlos detenidamente y entonces les saco video para tenerlos ahí para seguirlos recordando cuando tenían sus flores y ya yo me pongo un poquito a ver todo eso de mis de mis plantas entonces pues yo también se las enseño cuando cuando están floreciendo te las enseño aquí un poquito espero les guste porque les digo que son bonitas son bonitas y pues yo me animé a poner cactus porque les digo que yo ya no tengo así este jardín así en el suelo ya ven que pues luego ya no tiene uno lugar y ay perdón y aquí en el en el techo pues puse estos estos aquí y miren que sí este aquí este ya va me va a florecer miren todos estos y aparte vienen los pericos los pájaros y este y ellos les gusta todo esto y ahorita es les digo es en la mañana no hace mucho sol porque ya ven que ya en la tardecita hace mucho mucho sol y la verdad ya no subo a mí ya no subo a a grabar porque no 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 el sol parece que muerde ya ahorita está saliendo por eso se ve un poquito así el celular porque ya está ya como les digo está dando mucho mucho el sol miren este cactus ya también va a a florecer entonces bueno este pues aquí yo les enseñándoles todo esto miren amigas el cactus que que rescate miren qué bonito va ya tiene esos retoños este otro este y miren ahí también tengo muchos este que los tengo ahí que chiquitos también pues yo ahora sí que todos son muy bonitos miren este este lo acabo de lo cambié esta maceta y miren qué bonito se puso porque estaba muy apretado en una maceta pero aquí se puso que ya está una flor me va a dar entonces aquí les sigo enseñando amigas espero les guste como les digo miren ahorita pues ya está contraluz y ya el el sol este ya no les puedo grabar este este pedacito porque el el sol ya se ya me me opaca el celular pero ahí les dejo un poquito miren ahí están mis mis perros ahí están los dos esperando que les dé algo y pues esta es ahora sí que esta es mi vida miras aquí este cuidar mis mis cactus y enseñárselas me como les digo me da gusto que ustedes los vean y que también les gusten y pues que más les puedo platicar amigas espero que ustedes estén también en sus jardines recibiendo toda la floración que que ahorita nos están regalando los cactus son muy hermosos aquí les enseño un poquito de mi jacaranda que se llena se llena de florecitas aunque de hojas no no tiene pero flores se llena se llena este aquí la puse en este bote porque pues no tengo en que más pero aquí ya de todos modos me dan sus flores miren amigas hasta una maravilla de esas maravillas que les dice uno también aquí está y esta amigas ya acabo de florecer pero ya está empezando la otra miren entonces pues ella sigue dando miren amigas que maravillas tan preciosas que ahorita no es mucho el tiempo pero ellas se adelantaron a florear ahí se las se las enseño y miren las que les digo que el sol me las se opaca bueno miren amigas también este ya lo puse aquí porque ya también está muy grande se me estaba haciendo de ahí en medio un poquito se estaba aquí este secando pero ya ya se compuso ya lo cambié de lugar yo creo que era lo que tenía y ya ya va bien y aquí miren aquí tengo todas estas como les digo no tengo muchas suculentas pero pues estas ya se dieron y aquí ya veo que ya les gustó porque les digo que no muchas quieren a mí casi así que se me pongan tan bonitas como las que he visto pues no no mucho poquito nada más miren ahí tengo el que les digo yo que salió así y estos son los que plante con ustedes miren así van así van ahorita ellos son los que les dije yo que había yo plantado entonces así así es como van bien bonitos y este amigas que estoy esperando que que dé su flor porque es la primera vez que me va a florear una amiga me dijo que sus flores son rojas entonces estoy esperando que me las de ya tiene ahí sus tres botones miren entonces en esta estoy esperando que me de sus flores miren esas ahí se están asomando y este nopalito miren qué bonito está echando sus sus nopalitos miren ahí miren 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 ahorita todos los nopalitos están echando sus nopales miren bien bonitos que van ahí echándolos les digo ahí se están asomando esos bueno amigas me dio gusto saludarlas y enseñarles lo que está pasando aquí en mi jardín espero les haya gustado y que aquí platiquemos un poquito de todo lo que está sucediendo aquí en mi jardín bueno amigas pues muchas gracias y suscríbanse y denme like hasta un nuevo vídeo bye